28 pole positions, el puntero de Fórmula 3, ganó ya dos este año el doble campeón de Fórmula 3 sudamericana y tiene una nueva nariz al estilo de Fórmula 1 en su YPF sudamericano. ¿Qué tal te parece hoy día Alfredo? Las acciones, el campeonato y la acción. Bueno, como pueden ver un hermoso día, emocionados todos aquí en Brasilia, pero Fórmula, lo mencionamos, está en la pole tratando de convertirse en el primer argentino desde 1988 en ganar aquí en Brasilia porque los brasileros han dominado desde ese entonces en esta competencia. En la grilla de partida ahí lo tienen a su costado Bruno Junqueira con el número 7 para los que han seguido las tres primeras del año. Junqueira está hoy día en un nuevo auto, es un Dallara del 93, su propio auto, casi idéntico del 94 y terminó sexto en Paraná, Londrina y Buenos Aires tercero, Paraná y Londrina se salió fuera de la pista en acciones que dieron mucho que comentar para Junqueira. Efectivamente, una de las grandes noticias, hoy día que sale del equipo nazi, forma su propio equipo y el otro cambio es que pasa Pedro Mufato, entonces... ...esta el número 28 que es Henry Martín, a este no le han puesto el nuevo alerón delantero que sí tiene su compañero de equipo en la pole, Néstor Gabriel Furlan. YPF Motorsport Henry Martín ha estado practicando, corriendo muy bien también antes de venir aquí a Brasilia. Número uno Pedro Martelli, vamos ahora a la fila número 4 en la parte de afuera, el número 2 Douglas Pitoli de Cesario Dallara. ...estilo Michael Andretti, sale Tom Stefani a dar las vueltas de calentamiento, manejando el auto insignia. Manejando el auto insignia está nada menos que el triple campeón mundial, Brasil, Brasil, Nelson Piqué. Dos puntos en el campeonato hasta el momento, Furlan Merced a esas dos victorias. Parece que se quedó atrás en Buenos Aires, hoy día trata de recuperar los puntos peleadísimos. Filiberti está hoy día con el Power Shift, aprieta un botón y hace los cambios y no pasa nada con el motor. Y están esperando al nuevo motor Opel para Filiberti. ¿Cuál es un valor argentino en la clase B? Anibal Sanirato en la clase B, puntero con 43 puntos. Gabriel Werner, muy bien, el joven Werner atrás con 35. Canzoneta, David Mufato, el hijo de Pedro y Donizetti, los primeros cinco en la clase B. Nelson Piqué, entonces, en el Cabriolet BMW. Estamos en Brasilia, un circuito que Piqué acaba de contratar por 20 años y bastante acción va a haber en este circuito en el futuro. Amigos televidentes, están ustedes en la sintonía de ESPN. Estamos en la Fórmula 3 Brasilia, Sudamericana, exclusivo. Este programa de ESPN llega a ustedes por cortesía de YPF. ESPN, exclusivo, Fórmula 3 Sudamericana para toda Latinoamérica y al mundo entero. Amigos televidentes, Jorge Kecklin y aquí estamos con Alfredo Béjar. Están en las vueltas de clasificación y el honor de manejar el Pace Car está para Nelson Piqué, el triple campeón mundial, quien hoy día es promotor de este circuito largo de 5 kilómetros de perímetro. Tiene 9 curvas, 6 a la derecha, 3 a la izquierda, asfaltadas, 1.171 metros sobre el nivel del mar y esto trae sus consideraciones de puesta a punta especial. Efectivamente han estado los equipos tratando, probando con las diferentes combinaciones de combustible y de aire para ver si pueden tratar de encontrar ese punto máximo de la combinación en esta elevación donde trae poco oxígeno. También eso afecta la aerodinámica. Fila número 1, el argentino, el brasilero Furlan y en la fila número 2, Paese y Ventre, dos brasileros. Están Furlan y Junqueira, Paese y luego Stefani en el 71, Silva que está con el 99, el Tom's Toyota, Malta, el jefe de la Fórmula 3 Sudamericana, Douglas Pitoli en la fila número 4, a 1.5 segundos, el número 1 de Martelli. Ahí viene Martín con el número 28, el compañero de Furlan, Filiberti con el nuevo Opel, Christian Ledesma que está en el 99, Tom's Toyota, Pedro Mufato quien está reemplazando a Junqueira, Tercer, Córdoba que debuta en el Tecate, Canzoneta, ese joven, valor argentino, 1.56.4, Sanirato con el número 41 y Donizetti en la clase B. Luego viene David Mufato y Veli también en la clase B y luego viene Werner. Ahí adelante vean ustedes a la izquierda el principal que es el nuevo alerón ese que tiene Néstor Gabriel Furlan. En las prácticas no corrió a Veli que lo vimos atrás, a Daniel Veli ha tenido problemas, un par de equipos también Furlan era otra historia y Malta llegaron tarde el viernes así que tuvieron poco tiempo para practicar las clasificaciones, se postergaron todas hasta el sábado. La bandera verde atrás ya está girando, ahora van a prender la bandera, las luces rojas, prenden las luces rojas y luego van a las verdes, los embragues de cerámica, fue buena partida de ese partidor, se quedó Estefani, se quedó Estefani parado ahí con el 71 y la Fórmula 3 Sudamericana entra en su cuarta ronda, empiezan a buscar posiciones, vamos rumbo al futuro, rumbo a la consagración, Fórmula 3 Sudamericana, primera vuelta. Las vueltas rapidísimas, algunas de estas curvas en este gran circuito que tiene más de 5 kilómetros en su alrededor no ha sido repavimentado desde su inicio en el 64, vamos a ver cómo afecta esto a los neumáticos, es la otra historia aquí hoy día. Paese se dispara en la punta, el de Brasil, luego viene Furlan, quien está segundo, tercero, viene Junqueira, quien ha cambiado de equipo, salió del equipo Nacer, ahí entró David Pedro Mufato y ahora entró Córdoba en el Tecate a reemplazar a Mufato en su propio equipo. La Fórmula 3, 1.600 centímetros cúbicos, todos los neumáticos, Pirelli, los máquinas son Dalaras, Tom's Toyotas, los motores, se está punteando, y segundo viene un Fiat, luego viene un Opel, y luego viene Junqueira. Y hablando de nuevos pilotos, de nuevos equipos, su número 7, y además a Junqueira con su nuevo equipo que él tenía el año pasado, ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahí se va! Se fue Malta, se fue, si no me equivoco, ese Fabián Malta, quien se acaba de dar un trompo, y si me equivoco, le pido disculpas a Malta, pero en este momento me parece que es Malta, ahí viene Donizetti perleando por esa curva, y quedó atrás ahí Mufato con ese número 6. El orden está, Paese, segundo está este, Néstor Gabriel Furlan, ahí viene la repetición. Y efectivamente es Malta, uno que tuvo pocas prácticas, pocas prácticas aquí hoy día, aquí vemos atrás, se va simplemente de atrás, da medio trompo, y parece que se le apagó, se le quedó ahí parada la máquina. Salió, salió, se salió de pleito, Estelar, ahí viene Paese, ahí viene Furlan, ahí viene Ventre, atrás de Ventre viene Junqueira, Ventre ahora ya está con los colores de Petrobras, y más atrás viene Donizetti, Filiberti, viene ahí, este es Paese, ese que viene ahí segundo, ese acá, Furlan, después viene Ventre, este es Malta que está tratando de salir de pleito. Se ha quedado con la mitad de la máquina enganchada, en ese pavimento, en el medio, las ruedas atrás, no hacen contacto, no pueden salir, está buscando ayuda aquí de oficiales y voluntarios en la pista de Nelson Piqué en Brasilia. Se viene Furlan, ganó dos este año el auto azul argentina, viene un brasilero, un argentino, dos brasileros, los argentinos ocuparon los 10 primeros puestos en la última en Buenos Aires, hoy día los brasileros buscan la revancha. Daniel Singolani, el último argentino en ganar aquí en el 88, Ricardo Sonta, que está corriendo en la Fórmula 3 europea, la Fórmula 3.000 está corriendo, ganó aquí el año pasado. Cuarta ronda del campeonato de la Fórmula 3 exclusivamente, amigos, en Latinoamérica y al mundo entero a través de ESPN. Sergio Paese terminó segundo en Paraná, tuvo la pole position en Londrina, 19 años este chico, y acaba de correr en la Fórmula 3.000 en Europa, y eso lo debe de haber traído con esta diferencia. Victoria recorrió para el equipo Draco, el mismo equipo de Ricardo Sonta, no tuvo mucha suerte, se terminó, quedó fuera después de 10 vueltas, pero sí está muy bien, y tiene la ventaja aquí porque esta es su pista de caza, ellos practican, hacen sus prácticas aquí en esta pista, así que Sergio Paese, el hombre a ganar hoy día. Viene ahí más atrás, Ventre. Y este es el duelo entre Ventre. Esto es simpático porque el que va ahí, número 3, tenía Petrobras antes escrito solamente en blanco y negro, no mucho. Y el de atrás era un full equipo, el auto blanco, ese chico manejaba del Petrobras, el número 6, todo el oficio de Petrobras. Ahora este tuvo un pleito, el auto blanco tuvo un pleito, el del auto blanco atrás tuvo un pleito con su equipo, con Nacer, se fue, volvió a su equipo original, y ahora está persiguiendo al patrocinado por Petrobras. Hablamos ayer con el dueño del equipo, Amir Nassir, supuestamente dijo que era problemas económicos, también algo con los asfixiadores, pero que podría en el futuro regresar Junqueiras al equipo. Néstor Gabriel Furlan está tratando de separarse de Ventre, atrás Junqueira. Junqueira, ojo con él, con el auto blanco que se pega ahí atrás, ese auto blanco sacó a dos fuera de la pista en las dos últimas carreras, y en cualquier momento lo puede sacar de Ventre, Ventre sabe eso, lo deja pasar. Y eso fue después de conseguir la pole en la primera carrera en Paraná, gran talento, el joven Junqueira, pero como mencionaste Jorge, sí, las tácticas muy muy agresivas, he tenido ya contacto con varios de los mejores pilotos, y posiblemente eso tenga algo que ver con el cambio de equipo también. Bruno Junqueira, quien ganó la última de Fórmula 3 del 95, este número 7, está ahora con el equipo de su padre, este en realidad es un Dallara del 93, poca diferencia con el Dallara del 94, está manejado por un nuevo equipo que se llama Speed Competition, y es prácticamente que bien maneja Junqueira, más rápido estuvo en la prueba de tanques llenos esta mañana, estuvo más rápido Junqueira, y yo me aviento a vaticinar que Junqueira de ganar hoy día, va a venir desde atrás. En las prácticas mencionaste, estuvo Junqueira, luego Paez, y luego Stephanie Furlan, estuvo cuarto en estas prácticas, seguido por Juan Manuel Silva. Bruno Junqueira, caminando tercero, tuvo 12 puntos que consiguió en Buenos Aires, y estaba caminando muy bien, y tuvo un pleito ahí con el Pato Silva, en la primera de Buenos Aires, en la primera en Paraná, y luego Londrina tuvo otro pleito, ya me olvido con quién tuvo otro pleito, y en la tercera, recién en Buenos Aires, ese auto blanco de Junqueira, pudo poder terminar los tiempos, y como lo veo caminando ahora, debe estar estableciendo tiempos muy rápidos, el que sí le está llenando los espejos, es a este a Furlan, Néstor Gabriel Furlan. Llegó al podio Junqueira, es en Buenos Aires, en la tercera posición, como mencionaste, así que parecía que estaba mejorando, su mejor final del año. Filiberti viene caminando con el Power Shift, Filiberti en el auto azul, este de acá que viene cuarto, es ese Filiberti, ese Filiberti, y ahí viene recién atrás de él, el Pato Silva en el Tom's Toyota, que el mago de Altagracia, ojalá me lo enfoquen ahí, al auto del Tom's Toyota, que es un rojo y blanco con JV6, cruza ahí atrás, este de acá que está pasando, ese Furlan, este de acá es Ventre, bueno vamos a ver la Ventre con Petrobas, lo acaban de pintar con amarillo, arriba el auto, el chasis de Ventre, es el equipo de Propcar, que también han estado haciendo sus prácticas, en las últimas semanas, está Lara con el motor Opel, Marcelo Ventre, cuarto puesto, 23 años de edad, el joven brasilero, mencionaste también a Filiberti, Rosotti del equipo INI, ellos están corriendo con el Opel, y aparentemente van a traer una nueva generación de motores, para las próximas carreras posadas, el Opel Spice preparado en Alemania, Filiberti está esperando el nuevo motor, que viene efectivamente para la siguiente, ahí viene Filiberti, ese de ahí, el número 23, pues muchacho argentino, han estado probando duro, y esperan tener el nuevo motor, para que los pueda ayudar, especialmente en las salidas, no solamente se le está acercando Junqueira, a Furlan, sino que Furlan se le está acercando ahora a Paez, efectivamente Furlan está midiendo, aquí lo tiene a Paez, que ha estado al putero, desde el arranque de la carrera, después de arrancar en la segunda posición, Furlan arrancó desde la Pol, y tan importante aquí mantener, porque muchos de ellos se están bancando, están asegurando, de que es en la segunda parte de las 22 vueltas, donde ahí van a empezar a caminar, porque ahora lo que están haciendo, es levantándolos, desde la temperatura de los neumáticos, haciéndolos consistentes, midiéndolos, esperando para esa segunda parte tan importante. Esperando que los neumáticos lleguen a su presión máxima, a su presión óptima, 30 grados centígrados aquí, al comienzo de la carrera, hoy día un caluroso día, el sol quemando, como allá pueden observar, la pista está, no está en malas condiciones, según los pilotos con quienes hablamos ayer, a pesar de ser bastante antiguas también, aunque algunos se quejaban, que había algunos desperdicios en la pista, también por la tierra que ustedes pueden, observarán una toma en el centro, ahí está lleno de tierra, porque hubo unas competencias de motocross, aquí trajeron más de 20 mil camiones de tierra, que llenaron ahí en el centro, y después al limpiar, quedó la pista muy muy sucia, no ha llovido, así que tuvieron que esperar y correr, para que pueda limpiarse la pista sola. Por supuesto que ahí viene Furlan, se ha logrado disparar un poco el del Fiat, el preparado por Novamotor, quien mejor que Nelson Piqué, para conocer a Novamotor, Novamotor, Nelson Piqué vivía en una camioneta, esa Volkswagen, cuando corrió Fórmula 3, con el RALT, el RT40, en Fórmula 3 en Europa, Nelson Piqué vivía ahí, al lado de los Pedrazzani, ahí en Novamotor, en el jardín del taller, ahí tenía su camioneta, y ahora este hombre, Néstor Gabriel Furlan, con el Fiat, miren esa nariz delantera, desarrollada en Europa, desde enero de este año, y por primera vez la pone, este de acá es el puntero, para ese, miren atrás esa nariz, esa nariz al estilo de Fórmula 1, este es Junqueira, el del anterior, esa nariz de Fórmula 1, es para largas rectas, y sirve también para curvas, muy veloces. Y esas fueron las pruebas, que estuvieron haciendo, Néstor Furlan, en las semanas anteriores a Brasilia, intentar hacer los cambios, con los alerones, y con el chasis, para las rectas largas, que es lo que uno necesita tener, en esta pista, esta gran pista, más de 5 mil metros, más de 5 kilómetros, grandes velocidades en las curvas, también llegan hasta 160 kilómetros por hora, en las curvas. YPF Sudamérica, viene el segundo, YPF Sudamérica Motorsport, Néstor Gabriel Furlan, 23 poles, que ha obtenido en la categoría de la Fórmula 3, el doble campeón, estuvo probando en Río Cuarto, y bajó un segundo al recto, y estuvo probando en Río Cuarto, porque Río Cuarto, es un circuito argentino, que tiene una recta larguísima, de más de un kilómetro. Y vemos los chisteros, Paese, se mantiene arriba la diferencia, con Furlan, Busqueras, Ventre y Bartele, 5 segundos, de diferencia, entre los primeros 5, pero las batallas, entre estos 3. Furlan, Furlan estuvo girando, 500 kilómetros de práctica, y bajó un, un récord, un, el récord de Omar Martínez, que en 1994, tenía con el Tom Toyota, en ese circuito, J.P. Martín también, logró un buen tiempo en las pruebas, y ahora los resultados, están ahí, Furlan, viene ahora ya, separándose un poquito, estableciendo un buen ritmo de carreras, y Junqueira atrás también, jugándose la bien Junquera, yo creo que está en su equipo, Junquera, por primera vez, quiere demostrar, qué puede hacer, y está jugando, quizás un poquito al suelo, está utilizando más la cabeza, en esta carrera, efectivamente, un poco más conservadora, hay que poder llegar, hasta el final, como sabemos, y también parece ahí, la diferencia, mientras vemos un equipo, que está afuera, es el 45, Carlos Canzoneta, en los box, en los garajes, de Tomalino, qué pasó con Canzoneta, que ha tenido que salirse a los pits, mientras tanto atrás, se va quedando, Ventre, y Filiberti, y ese ahora, con Pitoli atrás, y el Pato Silva, viene ahí, el Pato Silva, fue una de las víctimas, de Junqueira, en Paraná, y ahí viene el Pato Silva, con el Tom Toyota, que también me gustaría verlo, porque le han puesto, el alerón trasero, de los Dallara, es otra máquina, otro equipo, que estaba haciendo pruebas, también, junto con el equipo, de Dettler, ahí ojalá, nos muestren al Pato Silva, porque vamos a tener, que hablar del mago, de Altagracia, para todos ustedes, que saben, espérense, que se los vamos a decir, cuando estemos ahí, con el Tom Toyota, Forlán en la actividad, tratando de alcanzar a Paese, manteniendo los espejos, fuera de Junqueira, estos tres, se van disparando, y Junqueira, se va acercando un poquito más, ahí viene Ventre, el Brasilero, con Petrovassa, viene Filiberti, con Pitoli, el Pato Silva, con Estefani, atrás, usando toda la pista, estos pilotos, saliendo, esta última curva, antes de esta recta, parece que, el Suquera, tiene, mejor, una máquina en las curvas, y que, el Furlan, es el hombre, que se escapa en las rectas, y aquí se sale, se salió, quien fue, no fue Filiberti, porque acá viene Filiberti, con Pitoli, ahí viene el Pato Silva, con, con Estefani, ahí atrás, que se mandó, mudar con todo, pero se recupera bien, eso se llama, usar toda la pista, Funqueira, acercándose a Furlan, viene el vuelo, por el segundo puesto, Argentina, viene defendiendo aquí, de los colores argentinos, el IPF Sudán, y atrás viene, Funqueira, con el número 7, un nuevo auto blanco, el ex piloto de Petrobras, el equipo de Amir Nasser, está ahora, con su propio equipo, el Dallara del 93, casi idéntico, al Dallara del 94, todo esto favorece, a Paese, que está adelante, mientras atrás, Furlan, y Funqueira, batalla por la segunda posición, Funqueira, puede escapar del top, a ese sin embargo, Funqueira, de 19 años, sale del go-kart, ganó en Guapare, el año pasado, ha tenido dos pole positions, el que viene persiguiendo, a este Furlan, Nestor Gabriel Furlan, 31 años, morrió en Italia, en Fórmula 3, en la europea, de Fórmula 3, en el campeonato 21, carrera ganada, 26 poles, y los primer pole, en la última carrera, en Buenos Aires, 6 de las 20 vueltas, estamos en Brasil, exclusivamente, ESPN, ya regresamos, con la acción, un pique hoy día, aquí presente, el tri campeón, de la Fórmula 1, amigos televidentes, nos unimos a las escenas, en la cuarta ronda, del campeonato, sudamericano, de Fórmula 3, en exclusiva, por la ESPN, y el duelo, por el segundo puesto, Junqueira, hace la pasada, sobre Néstor Gabriel Furlan, Brasil va 1, 2, Furlan, defendiendo los colores, de la YPF, sudamericana y de Argentina, con la nueva nariz, que le acaba de instalar, a Sudalara, al tipo de Fórmula 1, sucumbe, ante el avance, de este 19 años, el número 7, Bruno Junqueira, pero que bien, Bruno Junqueira, le estuvo midiendo, varias vueltas, con mucha paciencia, con su nuevo equipo, en este año, después del cambio, del salir del equipo de Nasser, esperando, esperando, finalmente, que ya sabía, tenía, la, el impulso, saliendo, consigue el pase, y toma la segunda posición, y aquí viene la clase P, que corre en Chazice, que son antes de 1990, y viene Mofato, adelante, y lo está siguiendo, eh, Sanirato, Aníbal Sanirato, en el auto blanco, que es el número 41, con esa nariz tan especial, Mofato va punteando, aquí es donde debería, de venir a correr, un chileno, un peruano, esta es la clase B, por eso quiero que vengan por acá, porque aquí, ahí ESPN, muestra la clase B, se ve el patrocinio, hablamos de ellos, conocen los circuitos, vale 50% de lo que vale correr, en clase A, y están ahí corriendo, al mismo día, y esta, amigos televidentes, Eduardo Divoso, en Perú, esta es clase B, ahí va Mofato, adelante, su papá está corriendo, con el equipo de Nacer, y atrás, viene este chico, con esta nariz tan especial, mira esta nariz tan especial, que tiene el número 41, de Sanirato, que va segundo, en el campeonato, Mofato y Sanirato, peleando por los honores, de la clase B, Fórmula 3 sudamericana, Sanirato, que ganó la última carrera, en Buenos Aires, parece que a Mofato, le gustan las pistas, brasileñas, ya que él ganó, también en Londrina, la carrera anterior, la segunda de la temporada, y caminan fuerte, eso no es fácil, mira tú, lo rápido, que están caminando, y el auto de adelante, de Mofato, eso no parece, un auto súper antiguo, miren de atrás, ese es un auto antiguo, Mofato, pero Sanirato, está caminando muy bien, bien patrocinado, por Pepsi Max, está patrocinado, por equipos argentinos, está corriendo, con las mismas Pirelli, entendiendo, cómo controlar, esos neumáticos, haciéndolo, deslizárselo, poniéndolo a punto, y corriendo, contra los de la clase A, Sanirato, 27 años de edad, David Mofato, 33 años de edad, parece que mantiene arriba, Zulana en segundo, Junqueira, la tercera posición, aunque no, perdón, Junqueira es el hombre, que está en la segunda posición, en esta gráfica está equivocada, Zulana está tomada, la tercera posición, después de este pase, que vimos en la guerra, y aquí viene la guerra, ese es Estefani, ahí atrás, este es la guerra, aquí el que viene es Ventre, que se está retrasando, el que le va a meter el auto, por allá adentro, es Douglas Pitoli, el verde, el verde, ese es Douglas Pitoli, va a entrar, rueda, rueda, vamos a ver quién gana el duelo, de los brasileros, Pitoli, Douglas Pitoli, en quien va por atrás, en el campeonato, va Pitoli, dos Dalaras, 394, la diferencia, Pitoli tiene el motor Honda, Ventre tiene el Opel, el Pato Silva se trepó con todo, ahora viene buscándolo ahí, a Ventre, ahí viene el Argentino, y se montó por afuera, que bien controló el auto, el del Tom's Toyota, pero se acercó Estefani, este Tom's Toyota tiene el alerón, del Dalaras, le acaban de, al que viene aquí, uno, dos y tres, el que viene acá adelante es Pitoli, luego viene Ventre, que se viene retrasando, este es Pitoli, el Brasilero, viene Ventre, después viene el Pato Silva, que tiene el alerón, que mencionaste, que tiene el Tom's, el Chassis Tom's, pero tiene el alerón de Dalaras, detrás de ellos está, el Dalaras, que se quedó parado, el alerón, que se metió, Estefani le mete el auto, rueda, rueda con, con el Pato, no puede pasarlo, y una vez más, a intentarlo, por adentro, viene Estefani, y por afuera, y ahora por adentro, no, se quedó ahí, llenándole con todo, por afuera, por adentro, tratando de hacer lo que puede, bien, defiende su línea, Juan Manuel Silva, pero no se puede despegar, Estefani, que mencionamos, se quedó parado, en el arranque, se ha recuperado bien, lleva estos dos colores, el tipo, tipo Michael Andretti, este de acá, el auto rojo y blanco, el auto rojo y blanco, el auto rojo y blanco, ese de ahí, ese Silva, está ahí metido, bienvenido, Don Orestes Berta, el mago de Altagracia, cómo no nos vamos a olvidar, de Orestes Berta, con el LR, la razón, con el Loco de Palma, Paul Position, en los mil kilómetros, de Buenos Aires, cómo no nos vamos a olvidar, de Orestes Berta, el mago de Altagracia, cuando lo pasan ahora, al Pato Silva, Orestes Berta, quien creó ese gran Super B, con el Jojo Maldonado, y casi le gana a todos, en Estados Unidos, no duró mucho la gestión, gran chasis, Don Orestes Berta, que está trabajando ahora, en el Toyota, para que tenga mejor aceleración, un saludo, los saluda Jorge Kecklin, y yo manejé sus chasis, qué buenos carros, los Berta, de Orestes Berta, el mago de Altagracia, hoy día apoyando, a este equipo, al equipo del Tom Toyota, del Pato Silva. Actualmente en la séptima posición, lo pasó Stefani, finalmente, y Silva parece que iba a tratar, de retomar la posición, pero ahora empieza a alejarse, Silva tiene adelante, el número 3, Marcelo Ventre, Stefani, Stefani con el número 71, nuevos colores, estrenando los colores negros, de Texaco y de Booth, corrió en Fórmula 3, italiana, fue campeón brasilero, campeón brasilero, el brasilero Stefani, en el 89, tiene dos victorias, cuatro colores, seis vueltas de récord, seis récords de vuelta, y viene Stefani en el 71, ahí lo ven ustedes, en sexto puesto, le acaba de pasar a Silva. Atrás de Silva, está Bartelli Filiberti, batalla, gran batalla, ahora está pidiendo, tratando de pasar, a Ventre, está corriendo bien, Stefani. La máquina de Tom Stefani, el brasilero de 26 años, Stefani con el auto negro, el auto número 71, se vino segundo, en los trenos, el Dallara Fiat, ese tiene el mismo motor, de Pedrazzani, que tiene Néstor Gabriel Furlan, de Nova Motor, y tiene atrás a este, a que viene preparado, por Oreste Berta, viene Pitoli, Ventre defendiéndose con todo, retrasándose, Pitoli, Stefani, luego Stefani, Silva, en el Toms Toyota, no puede despegarse, de Silva Stefani, ahora se le ha pegado, a Ventre, parece que no se está, preocupando de Silva, simplemente tiene, a Ventre en las miras, y ahí va el pase, ahí va, porque Ventre no va a durar mucho, eso no fue, es el de, Filiberti, Filiberti viene ahora, alcanzándolo a Silva, y atrás de Silva, viene su compañero de equipo, Christian Ledesma, mejorando mucho, Christian Ledesma, en el JVC Cru, del Toms Toyota, viene Stefani ahora, en el Texaco World, metiéndole el auto, al de Petrobras de Ventre, Petrobras, que hoy día salió en el periódico, que aparentemente va a ir ahora, ya a ser una compañía privada, no solamente Petrobras, el ministro de Economía, Franco, anunció, de que también, el Banco do Brasil, y Petrobras, pueden ser que las dos, se privaticen, siguiendo los ejemplos, de la YPF, que está hoy día, patrocinando el equipo YPF, es Motorsports Sudam, con Néstor Gabriel Curlan, y con Henry Martín, Marcelo Ventre, en la quinta posición, desde el número 3, que está atrás, el up leader, en esta fila, es el 2, Douglas Pitoli, y viene Stefani, peleando ahora, Silva, tratando de recuperar, vean las diferentes configuraciones, de los narices, ese nariz del auto negro, ese es un Dallara del 94, el de atrás, viene un Tom's Toyota, construido en Japón, el de acá, el auto ese, el JBC Cruz, ese es el que está, ayudando a preparar, el auto Rosso, Rosso se fue a Japón, a traer unas cuantas piezas, para el Tom's Toyota, y está ahí Berta, tratando de ayudarlo, Stefani ahora está, sexto, séptimo, viene Silva, de la punta, el número 5, Sergio Paese, después de tomar la punta, en la primera vuelta, no ha tenido problemas ahí, se quedó, se quedó Paese, va a aprovechar Junqueira, y Junqueira con esto, se hace historia, porque estos dos eran compañeros de equipo, en la última carrera, y Junqueira lo pasa, a Paese, y le demuestra a Nasser, que con su propio equipo, con su propio auto, entran los dos ruedas, ruedas, y en Junqueira, tenemos un nuevo líder en Brasil, Brasil, tenemos un nuevo líder en Brasil, ya Junqueira, y ahí parecía que Paese, le había enganchado la rueda, en el centro, casi tocan, Junqueira y Paese, los dos jóvenes brasileros, las dos figuras de Fórmula 3 Brasilera, el futuro, Junqueira buscando su primera victoria del año, después de haber tenido los problemas, Uy, esto saca roncha, y encima de eso, le saca dos autos de distancia, Bruno Junqueira, quien salió del equipo Nasser, dicen que por algunos problemitas, se fue, y este número 7, le dijo a su papá, papá, el mismo auto, el del 93, papá, el mismo equipo, y hoy día se presentan, y a quien partiendo de atrás, en Fórmula 3, que es muy difícil, este Dallara del 93, acaba de pasar, lo que se puede decir, al auto oficial, Uy, eso saca roncha, eso sí que saca roncha, aquí se pusieron, esto no está cayendo bien, en algunos elementos, de la forma, y caramba, cómo lo ha deslizado, y este es un buen piloto, cuando un piloto toma la punta, y logra sacar distancia, cuando ahí hace la vuelta más rápida, ahí es que el piloto está en comando, y más aún va a estar en comando, cuando falten dos, tres vueltas para terminar, y bajará unas 500 vueltas, en el régimen, Paes se pasa a la segunda posición, pero Jujeras ha estado rápido, desde el principio, fue el brasilero más rápido, aquí Furlan, consiguió la pole, el argentino, después fue el más rápido, en las últimas prácticas, hoy día en la mañana, y ahora, es el puntero, en la carrera, después de este pase, sobre Paes, Furlan, se mantiene en la tercera posición, Pitoli y Ventri, los primeros cinco, Jujeras pasó a su nuevo equipo, pero también se llevó los patrocinadores, el café, tres, cuatro corazones, y también la Gaceta Mercantil, esos son sus patrocinadores, él estaba en el equipo de Nacer, y Nacer es el que tiene el equipo, Nacer tiene el equipo, con el patrocino de Petrobras, que es Paes, el que va segundo, y fíjate tú en el auto, Paes, en este número tres, abajo, él tiene otro patrocino, ese es el que trae el propio piloto, Furlan se está acercando, Furlan se está acercando un poquito, Nacer Gabriel Furlan, mira la nariz delantera, cómo la tiene, la han traído levantada, para que le ayude en las largas rectas, se lo desarrollaron en Europa, en enero y en febrero, ya lo dijimos, y la han traído ahora, Bruno Junqueira, quien estaba caminando bien, en las dos primeras del año, y tuvo incidentes propios, de un error de piloto, y hoy día, no está cometiendo eso, el mismo motor que llevaba, con el equipo de Nacer, desde London, en esa máquina de Bruno Junqueira, y ahora empieza a alejarse, también Furlan, grande más de ese, con los punteros, aunque todavía no puede presionar, a Sergio Paese, de terminar tercero, Furlan hoy día, tendría 62 puntos, con 62 puntos, va el Paese, de terminar segundo, tendría 50, Furlan seguiría de puntero, en el campeonato, por 12 puntos, 20 puntos para el primero, 15 para el segundo, 12 para el tercero, y de ahí van 10, 8, 6, 4, 3, 2, 1, cambia atrás, Juan Manuel Silva, buscando el pase, sobre el número 1, Pedro Barteli, pase, viene Silva, viene el Pato Silva, Pato Silva no es el de resistencia, la provincia del Chaco, de ahí viene, Obviamente, claro, 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 el Pato Silva es de resistencia, y esos números famosos, el número 98, qué pena que Juan Manuel Fangio, no esté corriendo, y me indica con el 99, pero ya lo había pedido, Greg Moore con el equipo, rueda, rueda, otra vez, viene ahí buscando la batalla, ahí viene Martín, en el otro YPF Sudán, YPF Sudamérica Motorsport, y se sale de la pista, le des, aquí vemos, y ahí le mete el auto, una vez más, Martín, perdón, con el hombre que se sale de la pista, ahí pasa Martín, que ha tenido también, buena carrera, en la segunda, y la tercera, 14, en Buenos Aires, posición número 12, en Londrina, el equipo cordobés, del Toms Toyota, que conduce, Juan Manuel Silva, y Cristian Lerezma, el equipo de Pro Racing, en esto también está Rubén De Flair, Silva Racing Team, ese pues el Pato Silva tiene resistencia, que es la capitán del Chaco, y ahí esperan, venir al autódromo de Posada, con Rubén Delfer, Pro Racing, actualmente en la décima posición, Henry Martín, sería su mejor final en la temporada, si puede mantenerla, YPF Sudam Motorsport, corriendo con los Dallara, Sia, es lo que lleva Eli Gabriel Curlán, y está Pedro Barcele, acaba de ser pasado, hijo de la rider, 20 años de edad, Pedro Barcele, estaba en un Dallara Honda, tercera posición, llegó al podio, en la primera carrera del año, muy bien, después ha estado consistente, dos, tres, tres posiciones, y la segunda y tercera carrera del año, actualmente, un poco más atrás, en onceava, 20 años tiene Pedro Barcele, 20 años tiene Pedro Barcele, en el Cesario Fórmula, Dallara, ahí están hasta el momento las posiciones, Queras, ahora se mantiene arriba, abría la diferencia, casi un segundo, sobrepaece, Pulan Pistoli, están un poco más atrás, Dallara viene, ahora bajo la, sí, porque a ver, ¿cómo va a ser? dice, yo quiero ver ese alerón frasero, que dice que es el de Dallara, ya lo tiene a Dallara, ya lo tiene a Dallara, y Martín, que se está colgando ahí, y está llegando Martín, si lo tiene medido aquí a ventre, para afuera, se abrió, y esto le va a dar el paso, aunque frenar por adentro, te debe dar la ventaja, efectivamente, viene Silva buscándole el pase a ventre, ahí es, todo el mundo se sale ahí, siempre que está ahí, porque cae desde la, del Sardinele, ahora viene una vez más Silva, buscando por afuera, y se cuelga atrás de él, Martín, Martín está buscando el chupón, del pato Silva, el chupón, todo el mundo se sale ahí detrás, sino también vemos cuántas cierres, están botando en la pista, y ahí consigue el pase, viene ahora Martín, a buscarle el pase, cinco vueltas para terminar de las 22, aquí le mete el auto por adentro fácil, ventre perdió dos posiciones, en menos de medio circuito, de cinco kilómetros de perímetro, amigos, esto es ESPN, estamos transmitiendo en vivo, y en directo a Argentina, y al mundo entero, Brasil, Perú, Chile, Colombia, Paraguay, Uruguay, ahí estuvo el Paraguayo, Domínguez probando, y aparentemente va a venir a correr, Roque Aranda, ¿dónde está? Se están extrañando ahí en la Indy Lights, y aquí vienen ahora a todo el mundo entero, la Fórmula 3 Sudamericana, el próximo domingo vamos a estar en Cleveland, Ohio con la Indy Car, y el siguiente domingo, el primer domingo de julio, no se la pierden en posadas misiones, estaremos transmitiendo la quinta ronda, de esta competencia, ¿tiene problemas atrás ahí, ventre, algo tiende, algo tiende, algo tiende, ya lo está persiguiendo Pedro Marteles, ventre que también estaba corriendo bien este año, llegó segundo en la Londrina, cuarto y noveno en las otras nuestras carreras, pero ahora está en problemas, Silva se siguió de frente, Silva se siguió de frente un poquito, y estuvo perdiendo ahí posiciones, ahora viene ventre, ahora viene el operador de pase, tiene un auto rezagado delante de ellos, lo que le pasa el problema a Barteles, Barteles lo va a pasar a ventre, en cualquier momento, vienen los Dalaras, diferentes narices de esos dos Dalaras, diferentes narices, ¿la ven? las diferentes narices, les va a disculpar Cristian Ledesma, pero ese es Ledesma, el que va adelante, a ver, si me enfocan la cámara, porque los cacos no los conozco, y si es Ledesma, Ledesma me hace disculpar, caramba, yo pensaba que era el Pato Silva el que venía ahí, este es el Pato Silva, el Ledesma, 20 años de edad, está bien, pues el Pato Silva viene ahí, aquí viene Filiberti, y luego de Filiberti viene Ledesma, este es Stefani, ahí es, detrás de Stefani está Silva, este es Filiberti, ¿no es cierto? 23, y atrás de Filiberti donde viene Ledesma, que viene el casco rojo Ledesma, el casco amarillo es de Silva, está bien, está bien, estábamos bien, este cuarto en la última carrera en Buenos Aires, séptimo en Londrina, para Cristian Ledesma, Filiberti con el Opel, está utilizando ahora el Power Shift, que es un botón que aprieta, si cambias, 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 nada más y el motor no pasa nada, esta es la nariz del Dallara del 93, y luego sacaron la del 94, una confusión, las diferentes Dallaras tienen todos diferentes narices, y esas narices un poquito levantaditas así, esta de acá adelante, mira, el número 2 es plana, luego viene el de atrás, el negro ese, y luego este de acá, el de Filiberti es levantada, tipo el Reynard, mira tú, es distinta a las otras planas, y para complicar más el asunto, todavía Furlan ya acaba de sacar una nariz, que es esta de acá, la que tiene Furlan, que es la levantada del auto azul, Furlan persiguiendo a Paese, Junqueras arriba en la punta, también ha habido cambios en la clase B, nuevo puntero en la clase B, Anibal Sanirato, pasó a David Mufato, buscando su segunda victoria del año, el autódromo de Brasilia, Nelson Piqué, Bruno Junqueira es el puntero, ha venido desde atrás, Junqueira, y pudo pasar en brillantes maniobras, tomó la punta, y consolidó su posición, de líder de esta, la cuarta ronda del campeonato sudamericano, de la Fórmula 3, Bruno Junqueira, quien ganara el año pasado, y tuviera, ganó, ¿dónde fue que ganó? Ganó en Guapore, ganó en Guapore, estamos aprendiendo aquí, todo lo que es Fórmula 3 sudamericana, porque dentro de poco, ya van a haber más rondas todavía, y ahora con la llegada de Tecate, y de José Córdoba, esperamos también que México, hemos estado insistiendo ahí, tratando de traer a un mexicano a correr, bueno ya llegó el patrocinio mexicano de Tecate, y así todo Sudamérica, todo Latinoamérica, unidos, vamos a tener uno de los mejores campeonatos, donde B, Sumájer va a tener que venir a correr acá, para si quiere tener nombre, finales a José Córdoba, no lo hemos visto mucho todavía, hoy día, corriendo en el número 11, en el equipo de Mufato, ahora sí vemos al número 29, es Néstor Furlan, que arrancó desde la pole, pero actualmente, se corta en la tercera posición, y casi se va, Furlancito Valor, cómo te ha salvado ahí, qué pasó, se te fue hasta afuera, buscándolo a Paez, estos dos vienen peleando el campeonato, tiene que buscarlo, porque se está quedando un poco atrás, Furlan, se está quedando atrás, qué bonito ha quedado el auto, nada lindo, míralo con la nariz así, levantada mismo, Fórmula 1, y míralo abajo, qué tan pisado está abajo, míralo abajo, está prácticamente rozando, esta gente ha estado trabajando fuerte, en este auto, durante las últimas, dos semanas, tres semanas, que no estuvimos corriendo, ha estado trabajando, especialmente en la aerodinámica, para estas largas rectas, de este circuito, de Nelson Piqué, en Brasilia, que queda en el mismo centro, de la ciudad, Nelson Piqué, ahora toma, control de este circuito, contrato de 20 años, para tratar de levantar, el automovilismo, Fórmula 3, y traer otras competencias, también a Brasilia, también estuvieron probando, en Buenos Aires, Furlán y Martín, este es el puntero, Junqueira, y salió Mufato, salió fuera de la carrera, Mufato, este es el auto de Amir Nasser, este es Pedro, este es Pedro, ese número 6 amigos, ese era el auto de Junqueira, y a Junqueira, tuvo un problemita con Nasser, se salió, formó su propio equipo, viene ganando, y lo pusieron a este, al veterano, a Pedro Mufato, un hombre de alto honor, uno de los que verdaderamente, significa más que pocos, más que en Latinoamérica, Pedro Mufato, y quien esté escuchando, como Maldonado, como Kisny, como Di Palma, como Pasadores, como todos ustedes, y por supuesto, de Guidi, que es un gran valor, yo digo que un día, deberíamos hacer una copa, que se llame Miguel de Guidi, aquí en la Fórmula 3 Sudamericana, y que sepa el mundo entero, quién fue Miguel de Guidi, así también en Brasil, tienen a Pedro Mufato. Dos vueltas para terminar la carrera, Junqueira se mantiene adelante, Paese, ahora es el único piloto, del equipo de Nasser, que se quede en la pista, está en la segunda posición, pero va a ser difícil alcanzarlo, a este joven Junqueira, 19 años de edad, perseguido por el otro de 20 años. Viene Junqueira con el número 7, atrás de él, está, eh, Paese, Bruno Junqueira, con el Dallara Honda, Paese está con otro, Dallara Honda, tercero está, el argentino, con el Fiat, Dallara Fiat, este es el auto singular, este es el del 90, el Dallara del 90, mira la nariz. Este es Aníbal Tavidato, el líder en la categoría B, Dallara 90 Fiat, clase B, clase B, cuesta 50% correr clase B, mira los montones abajo, tan bajos, la parte amarilla, donde entra el aire, ahí atrás, dice, y esta es una clase, vale 50%, corres el mismo día, puedes hasta tomarte una foto con Nelson Piqué, dice, yo estuve en el circuito de Nelson Piqué, cuando él estaba manejando el Pace Car, te vale 50%, aprendes el circuito, aprendes la llanta, los neumáticos, la puesta a punto, todo, conoces, y después cuando dices, eres bueno, corre, clase A, y gana. Y tiene 2 o 3 segundos de ventaja, sobre David Pupato, que estuvo en la segunda posición, en la categoría B. Alguien así como YPF, ahora que ha comprado la refinería, la Pampilla, con Repsol y con Móvil, YPF compró en el Perú, la Pampilla, y va a abrir 50 estaciones de servicio, alguien en Chile, ahí está Ibarra, que estamos esperando que venga Ibarra, estamos esperando que venga un mexicano. Pero vemos esa máquina de Junqueras, vean qué blanca que está esa máquina de Junqueras, estoy seguro que para la próxima carrera, no va a ser tan blanca. Ahí va a estar Transbrasil. Vienen aquí Brasil, está haciendo 1 o 2 en territorio propio, y no se van a quejar los argentinos, porque en el último, en el último Gran Premio de Argentina, terminaron de, los argentinos terminaron, del primero, o estoy contando, al 14, terminaron, ah no, 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 no terminaron. Junqueras. Junqueras fue el tercero, estaba leyendo clase A, me parecía argentina, y cuando vi clase B, dije Brasil, me equivoqué. No, Junqueras con su mejor carrera del año, hasta ahora, fue la de Buenos Aires, por eso un poco la sorpresa, que se cambie de equipo así, pero de todas formas, terminó en el podio, tercero, y ahora está arriba, en los últimos metros, de esta competencia, están en la última vuelta. Viene Bruno Junqueira, con el número 7, se instaló en su propio equipo, salió de Nácer, en unos términos no muy cristianos, y hoy día, se sacó el clavo, y lo pasó a Fuaese, le ganó la carrera, y corrió como mejor que nunca, así es como se desarrolla. Mejor, tal vez, puede ser la mejor cosa, que puede haber sucedido, para ambos equipos, para Nácer y para Junqueras también. Y Junqueras, casi se lleva de encuentro, así lo de la primera, y casi se lleva dos más, de encuentro en Londrina, y en Buenos Aires, terminó bien, ahora está madurando. Qué rico lo está manejando. Ahí está, vamos a ver, la de cuadros, vamos, buena carrera, Fórmula 3, Sudamericana, en ESPN, ganó Brasil, ganó Junqueras, con su propio equipo, salido de la nada, eso es lo bueno de la Fórmula 3. Al padre, todo el equipo celebrando, 1 y 2 para Brasil, Junqueras y para ese Furlan, el primer argentino, en la tercera posición. Aquí lo vemos, una vez más. 20 puntos, 15 puntos, 12 puntos, ahí está Filiberti, sobre la llegada, Filiberti, aparentemente, ha podido pasar, para el Tom Toyota. Amigos, se acaba de completar, la cuarta ronda, del campeonato, de Fórmula 3, Sudamericana, traídos exclusivamente, por ESPN, la número 1, en materia deportiva, de la televisión mundial, ahí va el vencedor, Brasil, 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 ganó el número 7, Bruno Junqueira. Número 41, vencedor, en la ACB, ahí viene la corona, viene la corona, se ven, salen en televisión, se toma su foto, con Piqué, vale 50%, y el oficiador, Pepsi Max, sale en televisión, con todos los otros patrocinadores, del campeón, de quien ganó ahora, la clase B, Aníbal Sanirato. Sanirato, la segunda victoria, de la temporada, 12 en hilo, para Sanirato, ganó en Buenos Aires, ahora, gana en Brasilia. Felicitaciones Rubén Rulo, y todos sus colaboradores, ahí por Sanirato, y ya esperamos que venga, Tatamancio, si no el paraguayo, que pueda venir aquí, a correr, a esta clase B, felicitaciones Rubén Rulo, y todos ustedes ahí, sobre todo, con la revisión, que le dieron al chasis, que parece haber funcionado, después de Buenos Aires. Felicidades a Diego Domínguez, que estuvo practicando, y se esperaba posiblemente, que venga aquí, piloto que ha estado también, el presidente de una par, que estaba allí en Estados Unidos. El equipo de Rubén Rulo, gana así su, ahí está Mufato, ese es el hijo de Mufato, David Mufato, este es el vencedor. Bruno Junqueiras, ganador del Gran Premio, de Brasilia. Amigos televidentes, estamos en la sintonía de ESPN, vamos a regresar, con lo más bonito de todo, el podio de Brasilia. Brasilia, Brasil, donde hoy día, el autódromo Nelson Piqué, con el mismo Nelson presente, fue la cuarta ronda, del campeonato, de Fórmula 3 Sudamericana, traídos a ustedes, exclusivamente, por la ESPN. Con los resultados, Bruno Junqueira, ganando con su propio equipo, primera victoria del año, segunda, en la Fórmula 3 Paes, en segunda posición, Gabriel Furlan, en tercera, Douglas Pitoli, y Juan Manuel Silva, en la quinta posición, Furlan mantiene, sin embargo, su liderato, en la tabla de posiciones, para el campeonato, con esa tercera posición. Los brasileros, un argentino, un brasilero, un argentino, ya regresa. ESPN, el canal del deporte total, el podio de vencedores, el campeonato sudamericano, de Fórmula 3, un hermano peruano, Jorge Keklin, junto con Alfredo Béjar, la cuarta ronda, del campeonato, el vencedor, un brasilero, Bruno Junqueira, y en su costado, el que está con ese, el de verde, no está muy contento, porque eran dos compañeros, de equipo, y el que ganó, se fue de ese equipo, que suponía que era el bueno, ese, Bruno Junqueira, y logra su segunda victoria, en la Fórmula 3, buena Bruno, y aquí está, YPF Sudán, Néstor Gabriel Furlan, quien termina tercero, y mantiene la punta, en el campeonato, buena muchachos, una gran carrera. Esta felicidad, para Bruno Junqueira, 19 años de edad, haciéndolo en forma, ante su público, en Brasilia, segunda posición, para Sergio Paese, que no tiene por qué, tampoco estar desilusionado, corrió una gran carrera, después de arrancar, atrás, de atrás de Junqueira, y Furlan, toma la segunda posición, Furlan aquí, terminando en el podio, tercera posición, mantiene en su ventaja, en la tabla de posiciones, el hombre que más victorias, tiene en la Fórmula 3. Y esos son los resultados, entonces los cinco primeros, dos argentinos, tres brasileros, la próxima, el 7 de julio, desde Misiones Posadas, ahí estaremos, en ese circuito, trayéndoles la quinta, Estefani, gran carrera, Filiberti, buenísima carrera, ahora que tengas el nuevo motor, Filiberti, te va a ir bien, Ledesma, era el que estaba ahí, era Ledesma, Córdoba terminó, 13 detrás de Rizato, justo adelante, de Derfler y Rosotti, Córdoba con el nuevo oficio, Aníbal Sarinato, gana la clase B, primero David Mufato, esos dos vienen peleando fuerte, Canzonete, es un joven chiquillo, de 17 años, que camina bien, Malta se dio un trompo, Mufato no terminó, en el auto que era de Junqueira, y Belli, creo que ni partió. Belli, estaba en problemas del principio, no participó en las prácticas, pero muy bien, también hablamos de Werner, también corriendo muy bien, Gabriel Werner, en la categoría B, terminando tercero, en esa categoría. Buena carrera, Cristian Ledesma, sabemos que no te hemos mencionado mucho, así que te vamos a pedir, porque una confusión ahí, como estamos acá, no sabemos bien, con los cascos, ahí va Paese, esta es la clase B, esta es la clase B, donde Aníbal Sanirato, el podio, David Mufato termina segundo, vamos a regresar con más de esto, cuando volvemos luego a estos anuncios.